y así le tengo noticia de última hora de último minuto mejor a ver los cables internacionales a esta hora reportan que ucrania estaría enviando mensajes en estos instantes para negociar con rusia no negociar la rendición pero no tiene más que hacer no tiene más que hacer y no puede negociar rendición ninguna sino aceptar las imposiciones que le haga rusia si lo que dice los cables internacionales es el presidente ucraniano volodymyr selensky pidió a su homólogo ruso vladimir putin que se sienten a la mesa de negociaciones para detener la operación militar rusa iniciada en la víspera contra ucrania y aquí dice lo siguiente quiero dirigirme una vez más al presidente de rusia en todo el territorio de ucrania y combates sentémonos a la mesa de negociaciones para detener la muerte de seres humanos es lo que dice un mensaje que acaba de publicarse a través de los medios internacionales un mensaje de televisión es una manera de pedir la rendición y entonces ucrania se rinde occidente no la respaldó los eeuu no la respaldaron y en eso quedaron las cosas en simple palabrería de los países occidentales y en simple demostraciones de ineptitud del presidente byte no hubo nada de nada se llevaron como 7.000 hombres de las fuerzas de los eeuu para las vecindades de ucrania y ahí están y se tendrán que regresar a los eeuu más pronto que tarde porque no pasó absolutamente nada